Yo, yo siempre estoy bien. No entiendo por qué Sikoro te estaba gruñendo todo el tiempo. Tal vez sea porque percibe que no me agrada que a Shuki... ¿Qué dijiste? No hagas que te lo repita. Estoy cansado. ¿Cómo es que alguien no te agrada? No comprendo. Ay, no sé. No tengo idea. ¿Podemos hablar de otra cosa? Después de que hablemos sobre esto, claro. Ya sé. Tengo una idea. ¿Qué tal si vemos esta roca? ¿Quieres verla conmigo? No. Lo que yo quiero saber es cómo es posible que a alguien no te agrade. ¿Todos me agradan? Ay. Si decido mirar la roca contigo, ¿me dirás por qué no te agrada? Tal vez. ¿Ya me vas a decir? No. ¿Qué tal ahora? Más roca y menos charla. ¿Estás listo? Bien. ¡Gracias!